Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el Book Haul de otoño. Deciros que para este Haul nos vamos a trasladar a Maastricht, a la librería Selexis, o algo así, es que tiene un nombre muy raro. Deciros como curiosidad esta librería que es un sitio precioso, que fue una antigua iglesia dominica. Es que es una maravilla de sitio para venirse a hablar de libros y de compras de libros. Hace bastante que no os traigo un Haul, el último que os traje fue en verano. He acumulado en estos meses algunos libros, algunos envíos editoriales, algunos regalos y alguna compra que he hecho yo, y quería enseñároslos en este vídeo. El primer libro del que quiero hablaros es El misterio de las cabras y las ovejas, escrito por Johanna Cannon. Es el libro que pedí por edición anticipada, me ha llegado rapidísimo. Recuerdo que otras veces que he pedido libros en papel me han tardado casi cerca de un mes, y este lo pedí un martes y el lunes ya lo tenía en casa. Lo pedí porque la idea de partida me pareció muy interesante. Va a tratar la desaparición de una mujer en el año 1976, en un barrio residencial, y las encargadas de desentrañar el misterio de la desaparición de esta mujer serán una pareja de amigas de 10 años. En ese barrio residencial nadie parece ser quien es, y todo el mundo parece tener un secreto. Ya os digo que la idea de partida me llamó muchísimo la atención, y me pareció un argumento muy interesante. Pero, por desgracia, el desarrollo no me ha gustado nada, se me ha hecho bastante tedioso, bastante pesado y bastante aburrido, la verdad. Y yo creo que uno de los problemas radica en que la escritora trabaja con muchos personajes, y cuando se trabaja con muchos personajes es difícil situar al lector. Entonces, yo por lo menos no le he cogido el hilo a la historia, me era muy difícil identificar la voz de qué personaje estaba hablando en ese momento, y la verdad es que, por desgracia, no me ha gustado mucho y no os lo recomiendo. Pero bueno, si queréis leerlo, pues... ¡Ah, ya vosotros! El siguiente libro del que quiero hablaros es Planes de boda, de Ana González Duque. Me lo mandó la editorial y me ha encantado. No sé si seguís el canal de Ana González Duque, que es El Fogón, a mí me gusta mucho. Y Ana tiene un puntito muy gracioso que está muy bien plasmado en este libro. Este libro nos va a contar la historia de la doctora Jomeini, que es un estudiante de medicina que se va a trasladar a Madrid para cursar su primer año de residencia. Bueno, para cursar su residencia. El libro se centrará en el primer y en el segundo año de residencia. Justo cuando se va a trasladar a Madrid, ella tiene novio y su novio le dice que la deja porque está con otra. Así que toda su vida se verá completamente desbaratada, ha cambiado de ciudad, empieza con trabajo nuevo y tendrá que empezar desde cero sin su pareja. Es divertidísimo. Es para sacarte una sonrisa si se ha pasado un mal día, si habéis pasado un mal día en el trabajo, si estáis agobiados. Es un libro que se lee en un tirón porque lo que se va a recopilar en él son entradas de blog muy pequeñitas, son capítulos pequeñísimos. Yo creo que el capítulo más largo tiene dos páginas, me parece, y se lee de un tirón. Pero es que os digo, a mí me arrancan muchísimas carcajadas y ya sabéis que yo, que un libro haga reír es algo que valoro mucho. Creo que es muy difícil hacer reír y en un libro más todavía. El siguiente libro del que quiero hablaros es Partir, de Lucía Bascarán, publicado por Expediciones Polares. Se lo pedí a la editorial muy amablemente y la editorial muy amablemente me lo ha mandado. Bueno, tenía muchísimas ganas de leer esta novela. Yo no sé por qué me dio tan buen feeling cuando la vi. Me apetecía muchísimo y os digo que es que me duró unas horas. ¿Por qué es que me duró unas horas? Yo no suelo marcar los libros y en este marcado un montón de cosas. Es una novela preciosa que se te queda adentro, que te deja un pozo, que te hace reflexionar. Es una novela para digerir. Yo la leí hace un par de semanas y a mí todavía no se me ha ido de la cabeza. Os la recomiendo muchísimo. Es muy diferente a lo que yo suelo leer normalmente. Yo no soy de llorar con los libros, pero este ha estado a punto de hacerme llorar. Es una historia muy bonita, muy cotidiana, muy sencilla. Yo creo que tiene la perfección de las ideas sencillas. Y la verdad es que os la recomiendo porque es que es buenísima, buenísima, buenísima. Se va directamente a mi lista de favoritos y muy, 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 muy a la parte de arriba. Yo no sabría decir si en el podium de los tres favoritos del año, porque es que es una novela que me ha encantado y me ha dejado el corazón encogido, de verdad. Lo siguiente que quiero enseñaros es Todo esto te daré, de Dolores Redondo, el premio Planeta de este año. Ya sabéis que me encanta Dolores Redondo, que he disfrutado muchísimo este año con la trilogía del Bactán, que me ha encantado, que me encanta la escritura de Dolores Redondo, que lo he pasado muy bien con su trilogía y tenía muchas ganas de leer este libro. Es bastante más gordito de lo que me esperaba yo. Tiene 600 páginas casi en tapa dura. O sea, esto va a ser duro llevarlo en el bolso todos los días y en el metro y en el autobús. Pero bueno, seguro que merece la pena. Poco sé de esta novela. Sé que es una novela de misterio. No he querido saber mucho más, la verdad, porque me apetecía ir descubriéndola poco a poco. No quiero saber nada de la sinapsis. Espero que me guste. Seguro que me gusta. Le tengo muchas expectativas puestas y me apetece muchísimo leerla. Ha sido un regalo, por cierto. Y ya, lo último que quiero enseñaros es un regalo de cumpleaños que me vino con un poquito de retraso. Me llegó en el mes de octubre. Y es Mujercitas, de Luisa Maya Alcott, en esta edición tan bonita. Porque yo tenía una edición de Mujercitas que se estaba cayendo a trozos, literalmente. Mujercitas es una novela que me ha acompañado durante toda mi vida lectora. Yo le tengo muchísimo cariño. Mi madre me regaló una edición ilustrada. Nos regaló a mi hermana y a mí una edición ilustrada. Un año por Reyes. La leí de niña. Me familiaricé con ella, viendo los dibujos. Luego yo la he leído de adolescente. He visto todas las adaptaciones cinematográficas. Me gusta muchísimo. Es una novela que a mí me enseñó las cosas maravillosas que se pueden hacer con la literatura. Le tengo muchísimo cariño. Y quiero releerla. Tengo muchas lecturas pendientes antes de final de año. Pero, bueno, no creo que me dé tiempo. Pero esta seguro que caerá para el año que viene. Enseñaros que es en tapadura con sobrecubierta. Pero que luego por detrás tiene esta edición tan bonita y esta portada tan bonita. Me ha encantado. Fue un detalle precioso. Estoy enamorada. Y tengo muchas, muchas ganas de cogerla. Esto ha sido todo por esta semana. Recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. ¡Suscríbete al canal!